Hola amigos los canarios, hola amigos youtube, que tal, como estáis, espero que bien, como siempre En este vídeo os quiero mostrar, os voy a decir completamente en serio Esta es la peor temporada de cría que he tenido en año En año, porque, aunque no lo creáis en Málaga Málaga, que está al sur de España Málaga está Cádiz, pero mirad como está Llevamos literalmente un mes lloviendo, que ante todo me alegre porque había una gran sequía Pero hemos pasado de una gran sequía a esto Todos los días llové, un cambio de tiempo enorme Mirad lo que hace, está saliendo mucho arzón, mucho frío, muchos cambios bruscos de temperatura Eso le afecta a todo el mundo, a los estados de ánimo Estamos muy decaídos y obviamente los pájaros, les están aquí, los sienten más, es animales más sensibles A estos cambios de temperatura Diréis, a mí me va muy bien Claro, a casi todo el mundo le va muy bien Sí, sí, eso todo el mundo lo dice Yo no, yo no lo niego Pero hay que mirar dos cosas Estos son paros deportivos Y segundo, estos están criados en el exterior Y tercero, y lo más importante He estado en varias asociaciones Y el que es sincero Hay de cada día diario Seis le van más, eh Y no es por nada Es estos cambios bruscos Sobre todo los que estamos en el sur Vaya, que los que reconozcan, dije Yo voy estupendo, sí Que yo ya me he dado cuenta de una cosa Que estos paros están semi-exterior Semi-exterior Y estos paros no pueden criar tan en enero Es decir, no es que me vaya mal Tengo todos los huevos pisados Me va... Pero que poquito a poco no vea Que he aprendido la lección a fuerza de palo Que he aprendido porque están los paros Se me han levantado, mira aquí Que como siempre muestro lo bueno y lo malo Lo ves, estos paros han salido Del nillo Estas paros han salido Es que hacen muchos cambios de tiempo Esta está poniéndome de nuevo Ahí con este macho Pues que gran macho mosaico Huevos, huevos no me han salido Esta es la única que me han salido Los huevos huevos Pero bueno, pero se vamos adelantando Mirad ya las primeras crías Que están ya para salir del nillo Estas de ahí Estas tres Estos buenos mosaicos Estas de ahí Estas de aquí Estas de aquí Estas de aquí Estas ahí me tienen el nillo con la madre Pero bueno Ya lo quitaré Estas poniendo Y poquito a poco vamos Están naciendo Que Ahora los minarets Sacarán las pájaras para que coman A ver si están Estas de aquí Aquí unas poquitas más de cría Estas de aquí Están naciendo ahora mismo Porque acaban Nacería mañana Pero están naciendo horas Esto no se sabe por qué Que va adelantándose Atrasando De segundos Y poquito a poco Esa pisionada ahí Pero aún así Aunque vea Hay tantos paros Me va a regular ¿Eh? Me regular por no decir mal ¿Por qué? Que tengo así Tengo más pisiones Sí, pero que Que no es como otros baños Porque estos cambios radicales De Aquí tengo más ¿Veis? Estos dos nuevos Son alas blancas Aquí tengo otros dos A la blanca Que está esta ahí Y otra ahí Aquí tengo otro por ahí Ahí tengo otros dos Pero Que os lo digo de verdad Que yo no vengo aquí Ni a vacilar Ni a nada Yo vengo a decir la verdad Yo este canal no lo tengo Para decir Mira que soy aquí el mejor No Yo aquí muestro Lo bueno y lo malo Porque mucha gente Nada más muestra Lo bonito Que es esto Y nada más muestra Enfoca esto de aquí Y dije Mira que bonito Pero mirad Estos cambios de temperatura Tienen una cosa muy mala Y lo voy a mostrar Para lo que veáis ¿Lo ven? Aquí tengo dos pisiones Que es el más muerto Y lo tengo metido en el coelador Para analizarlo ¿Lo ven? Que es que no es Que ya es menos Y esto de aquí Que la madre lo ha abandonado Están entornillados Mirad Era una banda de tres Mosaico ¿Sabes lo que os digo? Que yo no tengo Por qué ocultar Absolutamente nada Que va bien Voy casi por la anilla Cien anillando Ahora tengo que anillar Mañana Otro 20 o 30 Pero en general Pero en general En general En general Os puedo decir Que la temporada Va regular O muy mal Por no deciros La peor que he tenido Estoy muy contento Con lo que hay Pero para mí No es No es Están los paros Mirad Los están achapados No Aunque se ven cantando Y de todo Pero es ir Los cambios Estos tan bruscos De temperatura Por ejemplo Mirad Esta de aquí Que ahí hay cuatro Alas blancas Mirad ahí Que esto es Lo que me sella La mano en la cabeza Que los quiero mostrar Mirad Esto de aquí Cuando yo vi esto Me sella La mano en la cabeza Mirad esto ¿Sabes lo que es? ¿No? Una Pluma De la remera Que ya os voy a enseñar Otra cosa Ya que estamos Ya con este vídeo Esta hembra Mirad Esto es de los cambios De temperatura Tan brusco Que está haciendo Este año De un frío Un calor Humedazo De 30 grados De humedad A 60 Mirad Mirad Lo veis Mirad O cuando veas Que lo veo Encontrado Dos plumas Mirad Esta de aquí Lo veis Esta de ahí Que le están haciendo Cuando le nazca Esta de aquí Lo veis Esta de aquí Y esta de aquí Que está por aquí Lo veis Ahí Van plumando De una para arriba Y otra para abajo Esta está mudando Literal No una remuda Una muda Esta está mudando Esta nos va a poner ya Se acabó Para esto ya se acabó La temporada Es decir En marzo Se acabó la temporada Esta ya ni va a poner Ni va a demandar Pues son cambios Muy radicales Están los paros Muy agorpados Y los paros No es que esté enfermo Bueno Es dos otras Que has tenido Una de hongo Que te cae para atrás Que ya están curados Obviamente Por la cantidad De pichones Que se ven aquí Que hay pichones ahí Que no lo he mostrado Hay más pichones Hay más pichones Ahí están naciendo Que lo ven Mirad Esta es el día 16 Que lo ven Mirad Ya que estamos Venga Vamos A mí no me gusta Pero ya Cuando ha pasado Un día Para afuera Me gusta verlo A ver si han nacido Si no Lo veis Están los pichoncillos Que le han dado de comer Ya como se veis Un poquito en el buche A ver si se puede Observar Ahí Le han dado de comer Que le dé la madre De comer Tiene la semillita Ahí más a la vista Y muchas veces Con este tiempo Hay que sacar Mucho a las madres A las madres Hay que sacarlas Ahora mucho del nido Porque es que Ni se asoma ¿Por qué? Esto es que es brutal Esto cambia Que me alegro Por la gente Del campo Porque así falta Mucho al agua Pero en general Este año Regular Muy regular Y ahí viene Y estamos En alerta amarilla Y en Cádiz Alerta roja Aquí unos vientos De espera De unos 40 o 50 kilómetros Por hora Y así estamos Y así estamos Esperemos que acabe Y que sigamos Para adelante ¿Vale? En fin señores Por cierto Tengo todos estos huevos Pizados Y mirad Que es mosaico Mirad Que es cría De mosaico Que es mosaico Para un blanco Receptivo ¿Eh? Que es poquito Pero bueno La calidad Es buena En fin señores Hasta otra Amigos de los canarios Hasta otra En mi youtube Espero que nos vaya bien Y no desesperéis No desesperéis Que ya se irá Y remontaremos Todo Que aquí estamos Para enseñar Lo bueno Y lo malo No desesperéis Que el tiempo Esta afecta Mucho Y mal Que estamos En semi exterior Como esto ¿Vale? En fin señores Hasta otra Amigos de los canarios Hasta otra En mi youtube Hasta luego En este próximo vídeo Mira esto Está haciendo el mío Y ya verás Como remontamos Hasta luego Mirad Hasta luego